hola cómo andan bueno hoy vamos a ver un tema que es reacciones químicas una reacción química es una transformación o un proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias que sean reactivas entre sí van a interactuar y se van a transformar en nuevas sustancias a las cuales se las va a denominar productos acá tenemos los reactivos esto es un ejemplo simbólico en el cual a y b son dos reactivos que interaccionan entre sí y como producto de esa interacción se van a transformar en nuevas sustancias que puede ser una pueden ser dos pueden ser varias que se van a denominar productos que son estas las reacciones químicas pueden ser reversibles o irreversibles las reacciones en las cuales una sustancia se pueda por ejemplo el ácido acético el ácido acético es un ácido débil que se disocia en en protón más acetato este tipo de reacciones son reversibles y se simbolizan siempre con una doble flecha significa que de acuerdo a variaciones en la reacción como temperatura concentración de reactivos o de productos la reacción se puede desplazar hacia un lado o hacia el otro pero se encuentra en un equilibrio es decir cuando el ácido está disociado una parte va a estar sin disociar que es ésta y otra parte disociada este tipo de reacciones son reversibles reversibles sin la i en cambio las reacciones que son irreversibles son aquellas que se dan en un solo sentido por ejemplo cuando se combustiona el gas metano que es el gas natural de la cocina este gas va a reaccionar con el oxígeno que está en el aire y va a dar dióxido de carbono más agua esta reacción se da en un solo sentido que es hacia el sentido de la formación de productos y se la considera irreversible con i esta reacción obviamente no tiene vuelta atrás una vez que se quemó el gas o se quemó el combustible ya está digamos está quemado bueno sean en un solo sentido son irreversibles con la i adelante esta es una manera de clasificarla después más adelante vamos a ver que hay otra manera de clasificarlas pero lo vamos a detallar más adelante con respecto a las reacciones químicas hay que decir que porque se produce la reacción primero que nada las sustancias reactivas o sea a y b en este caso tienen que ser reactivas entre sí si yo mezclo sustancias que no son reactivas no va a pasar nada entonces primero y principal tienen que ser reactivas químicamente así como cuando uno tira el ácido el ácido por ejemplo sobre una madera y la que más bueno es porque está reaccionando en cambio si la tiro sobre una superficie que es inerte no va a pasar nada como es el caso de los vidrios yo al vidrio le tiro ácido clorhídrico no va a pasar nada porque no reacciona con él en cambio el ácido fluor hídrico si reacciona con el vidrio y es básicamente el ácido que se usa para hacer los gravados porque se basa en esa propiedad y fíjense en el laboratorio que es el único ácido que se guarda en base de plástico el fluor hídrico porque con el plástico no reacciona sin embargo con el vidrio sí mientras que otros ácidos es al revés reaccionan con el plástico y hay que guardarlo en vidrio bueno entonces primero las sustancias que van a reaccionar tienen que ser reactivas entre sí y segundo que tiene que entrar en contacto todo esto digamos está explicado una teoría que es la teoría de las colisiones la teoría de las colisiones o también denominada teoría de choque esta teoría explica que veamos para que ocurra la reacción debe haber un contacto entre entre las sustancias elementales que forman parte de la reacción es decir entre los átomos para que todas estas colisiones siempre se van a ver favorecidas por determinados factores por ejemplo el aumento en la superficie de contacto no es lo mismo hacer reaccionar dos piedras que digamos dos piedras molidas o sea la superficie de contacto que va a estar expuesta va a ser mucho mayor otro punto importante es la temperatura cuando yo aumento la temperatura aumenta la energía cinética entonces las moléculas empiezan a desplazar empieza a ver más colisiones y también se puede ver afectado por condiciones de presión se puede ver también afectado por la presencia o no de algún catalizador qué es un catalizador esto en realidad se va a ver más a fondo en otro tema pero vamos a ver un pequeño pantallazo un catalizador es una sustancia o un agente que lo que hace es aumentar la velocidad de reacción qué es la velocidad de reacción bueno son varios parámetros que hay que explicar primero la velocidad de reacción es un parámetro que me habla sobre la cinética de la reacción me dice cuánto producto se forma o cuánto reactivo se consume en un determinado intervalo de tiempo se representa así delta x que es la variación de producto o variación de reactivo dividido delta t que es la variación de tiempo es decir en un intervalo de tiempo cuánto se formó obviamente cuanto más se forme en un determinado tiempo con respecto a otro es porque es más rápida esa reacción yo tengo dos reacciones las dos ocurren en un minuto en una en un minuto se formaron tantos moles y en la otra se formó el doble en la misma cantidad de tiempo eso significa que la que se formó el doble en la misma cantidad de tiempo es mucho más rápida tienen un br más alto bueno la velocidad de reacción se puede alterar con la presencia de catalizadores los catalizadores como dijimos son agentes que facilitan eso porque actúan de la siguiente forma lo que hacen es disminuir la energía de activación cuando yo tengo una reacción química que ocurre en un determinado intervalo de tiempo y a un nivel de energía que pasa siempre para que ocurra una reacción va a haber una pequeña barrera energética que superar a la cual se la denomina energía de activación esta barrera se llama energía de activación la energía de activación es una energía mínima que tiene que alcanzar la reacción para poder desencadenarse un ejemplo es cuando uno enciende el horno en su casa que tiene que hacer prender el gas tiene que haber aire oxígeno y hay que darle una chispa con el magiclí o con el encendido electrónico bueno esa chispa representa esto es esa energía que uno le aporta la reacción para que comience bueno los catalizadores lo que hacen es disminuir esa energía de activación por ejemplo si es acá acá la bajan a esta altura ven es como si yo voy corriendo no no es lo mismo saltar una valla de un metro que saltar una valla de 20 centímetros al ser más baja la valla la salto con mucha más facilidad y más rapidez bueno algo así hacen los catalizadores con las reacciones permiten bajar la energía activación para que la reacción ocurra más rápido con más facilidad sobre todo para que comience lo que tiene los catalizadores es que no forman parte de la reacción es decir no son reactivos ni productos esto quiere decir que cuando terminó la reacción se tiene que recuperar el 100% del catalizador ya no va a intervenir la reacción como como reactivo si va a intervenir alterando el mecanismo lo altera de tal forma que lo facilita es decir digamos se une a las partes a los reactivos y permite como si fuese un puente que permite digamos favorecer esa reacción química entre los reactivos para que ocurra con mayor velocidad y esa manera disminuye la energía de activación necesaria estos catalizadores son muy importantes porque hay muchas reacciones que son tan lentas que sin la presencia un catalizador tardaría muchísimo o directamente no ocurrirían y con respecto a los catalizadores no voy a profundizar mucho porque es un tema largo si lo que puedo decir es que hay dos tipos están los inorgánicos que son los que se utilizan en las reacciones inorgánicas como por ejemplo el tricloruro de aluminio o el platino que es un metal que también se utiliza en algunas reacciones y después tenemos los catalizadores biológicos que son los que forman parte de los sistemas biológicos como las plantas en las células que eso son estructuras proteicas que también digamos hacen lo mismo que esto pero con la diferencia que ahí participan de reacciones que son bioquímicas y esas son las enzimas cuando ustedes hay a escuchen en algún momento hablar de las enzimas bueno las enzimas son catalizadores pero a nivel biológico bueno hasta ahí es la primera parte de reacciones químicas